En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo mi prisionero Y jamás quiero salir Soy un venado y soy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo pasar dentro la parola a John Bonjoy? Esto es un grupo que ha conocido en poquísimo La parrucca es una cosa per far divertirme ¡Es un presiderio! Poi volevo provare di nuovo l'emozione di questa cosa ¡Es bellissima! Allora, vi presento a una duri componente ¡Chao, bello que viene! ¡Angelo! ¡Mirella! ¡Teno! ¡Sonia! ¡Bravo! ¡Basta, basta!